Bueno, la verdad que el conflicto entre Israel y Hamas no deja de horrorizarnos la situación. No encuentro el adjetivo para calificarla porque es espantosa, tanto por lo que ocurrió el sábado 7 con ese pogrón intempestivo en la zona sur de Israel, fronteriza con Gaza. Ahora la voladura de un hospital, no se sabe el origen del ataque, unos culpan a otros. Bueno, cualquiera sea el origen, es tremendo lo que ha ocurrido. Cuando parecía que todo entraba en un carril de negociación, probablemente esto lo empantane. Vamos a ver cómo lee la situación un experto en relaciones internacionales. Está con nosotros el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Carlos Rucauf. ¿Qué tal, doctor Rucauf? Un gusto hablar con usted. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Mañana en el Diario La Nación se publica una columna mía larga explicando este conflicto, que sin duda es un conflicto muy difícil de entender para el que no lo viene siguiendo, pero claramente Irán y Rusia van a intentar, por todos los medios, que este conflicto se alargue. Y Estados Unidos y Europa van a intentar que este conflicto quede acotado. ¿Por qué está haciendo esto Irán? Porque Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, estaban caminando hacia un acuerdo histórico, que era un poco la continuidad de los acuerdos de Abraham, que hizo Israel con algunos países árabes, algunos de los cuales habían sido países de inmensa agresividad hacia Israel. Lo que estaba intentando Arabia Saudita era encontrar una solución de paz en la región, dándole una solución al pueblo palestino de la mano, no de las organizaciones terroristas, sino de la autoridad palestina que está ubicada en Cisjordania. Quienes conocemos la zona sabemos que jamás prácticamente tiene al pueblo palestino en la franja de Gaza de rehén. Vale la pena ver cómo está la estructura sanitaria, la estructura de servicios, y luego ver que han destinado la ayuda humanitaria a su proyecto bélico que intenta, con tanta violencia, el ataque a Israel, la muerte de niños decapitados, las violaciones, los secuestros, para intentar que Netanyahu avance ciegamente sobre Gaza y amplificar el conflicto. Ahí está Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, recorriendo incansablemente los países de la región, tratando de buscar que el conflicto no se amplíe. Yo lamentablemente creo que, como dije cuando empezó el conflicto en Ucrania, este conflicto va a ser largo porque el interés de los agresores es que sea largo. Y este hecho puntual, la voladura del hospital con tantas víctimas, un hecho tan deleznable, cualquiera sea el origen, ¿usted cree que es un obstáculo más en el camino para echar más combustible a esta hoguera o que puede llamar a la gente a la reflexión? Mire, el artículo que publico mañana en La Nación, que obviamente, como usted sabe, cómo funcionan las redacciones, lo escribí hace dos días. Claro. Una de las frases es, cada niño israelí o palestino que muere, no solamente es un desastre para su familia, es un paso más hacia la oscuridad, porque se inocula más odio en una zona donde los chicos desde las madrasas son educados para plantear una actitud de absoluta ferocidad con sus vecinos. Vale la pena decirle a los oyentes que en los últimos dos años se habían normalizado mucho las relaciones entre los habitantes de la franja de Gaza y de Israel y los habitantes de Cisjordania e Israel, e inclusive había una gran cantidad de habitantes palestinos que iban a trabajar a Israel para mejorar su nivel de vida. Y también decir que quien vaya tenga la oportunidad de ir a Israel, bueno, ahora no, pero sabe que hay millones de árabes que viven dentro del territorio de Israel que tendrán su diferencia, naturalmente, con el gobierno, pero que viven en absoluta libertad y pueden profesar su fe y establecer su punto de vista. Y hasta son miembros del parlamento, es decir, tienen representación parlamentaria. Así es. Cosa impensada del otro lado. No, digo, siempre es bueno decir que hay fanáticos siempre en todos lados que intentan trabar estas cosas, si no, no hubiera sido asesinado Rabin. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cree que usted que la visita de Biden, que se va a efectivizar mañana, no sé si luego de este episodio va a seguir vigente o no, puede llevar calma a la situación, puede agilizar las negociaciones, porque en la eventualidad de que Israel ingrese a Gaza, no solo está haciendo lo que quieran los terroristas, sino que el costo a pagar, tanto del lado israelí como del lado gazatí, va a ser altísimo. Sí, evidentemente. También en esto hay que ver qué piensan los mandos militares. Yo, obviamente, en esto hago análisis internacional y no puedo saber qué están pensando los jefes militares que están involucrados en la cuestión y qué significa ingresar en el territorio físico de Gaza, hasta dónde lo harían y cuál es el objetivo, ¿no? Es una trampa, como ya se vio, una trampa muy difícil de sortear, como ya se vio en Irak o mismo en Líbano, en este tipo de luchas urbanas o en Siria. Así es. Bueno, vale la pena recordarle a los oyentes lo que fue la guerra civil siria y la presencia en Siria de Hezbollah. Siria terminó siendo un protectorado ruso, por muchas razones largas de explicar, pero cuando Rusia se involucró tanto en la guerra de Ucrania empezó a tener tantas víctimas, tienen más de 200 mil soldados muertos en Ucrania, retiraron sus tropas de Damasco y estas han sido suplantadas por Hezbollah y por la guardia Kutsch de Irán. Entonces, Israel tiene, por un lado, el conflicto que estamos analizando, por el otro lado, el riesgo de la intromisión en este conflicto de Siria y de Hezbollah, que no es todo el Líbano, el Líbano no siquiera tiene gobierno, pero tiene mucho poder de fuego, Hezbollah es mucho más fuerte que jamás, porque hay que recordar que siempre Irán ha preferido dotar de armamento a sus amigos chiitas y no a los siitas que son, a los sunitas que son los de jamás. Este es un escenario, siempre me dice mi mujer que es medio complejo como lo explico, pero es también importante que la gente sepa que el mundo islámico está muy dividido entre sí y que esto no hace sino complicar las cosas. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el secretario de Estado Blinken, primero, es tratando de evitar que se vuelva a dar las condiciones de Yom Kippur. Esto se está tratando de, digamos, enfriar los ánimos en tres países claves, que son Arabia Saudita, Jordania y Egipto. El rey de Jordania acaba de decir hace unas horas que de ninguna manera Egipto ni Jordania van a dejar entrar a los palestinos, es decir, una actitud mucho más dura que le da hace 50 años. Y en consecuencia, lo que intenta, me imagino, Biden y su equipo, Biden en realidad es, ¿cómo explicarlo? Es un símbolo. Sin duda. El presidente de Estados Unidos no es quien toma las decisiones en estos casos, pero es importante que vaya y que intente que, si hay una presencia terrestre en Gaza, se limite, imagino yo, a unos pocos kilómetros para ampliar lo que se llama la tierra de nadie, de donde fueron lanzados estos ataques tan crueles, cuya facilidad seguramente será motivo de un debate posterior a este drama dentro de Israel, ¿no? Claramente, claramente. Y yendo al terreno local, ¿usted cree que el gobierno argentino puede hacer mucho más para recuperar a los argentinos que están de rehén, que están capturados? Yo creo que tiene muy poca credibilidad Alberto Fernández. Me parece que la diplomacia argentina tiene diplomáticos capacitados, usted sabe que tenemos una representación en Palestina, puede ser que los diplomáticos puedan lograr algunas cosas, pero mi sensación es que para jamás los rehenes son escudos humanos, como es el propio pueblo palestino. Además son monedas de cambio muy valiosas para jamás. Sí, son monedas de cambio muy valiosas, de hecho, acuérdese aquel caso del soldado Gilá. Sí, Gilá de Chalit. Exactamente. La cantidad de presos que lograron. Pero me da la impresión que en esta oportunidad Netanyahu no tiene margen para hacer una negociación de ese tipo, porque al menos mis amigos en el terreno me cuentan que los ánimos están muy caldeados, porque la dureza de lo que ocurrió tiene límites nunca vistos en toda la historia del Estado de Israel. Esto no tiene nada que ver con las guerras del pasado. Esto fue una masacre buscada para destruir la vida de hombres, mujeres y niños. Sí, sí. Entonces usted cree que el gobierno argentino poco puede hacer para recuperar a los rehenes, aunque le compremos gas a Qatar y aunque Argentina haya salido campeón del mundo en Oriente y aunque tengan relaciones e inversiones cruzadas. Mire, el análisis de jamás es lo que a mí me hace ser pesimista, porque se trata de una estructura... Que busca el conflicto. No solamente que busca el conflicto, que busca un conflicto de una magnitud tal que no se pueda resolver. Porque el conflicto, cuando usted lo plantea en los términos militares tradicionales, cuando es un conflicto ejército versus ejército, tiene siempre márgenes de negociación. Ahora, cuando el conflicto se hace con esta dureza, es muy difícil. Veremos qué pasó en ese hospital. Pero sea quien sea el responsable, eso no hace más que tirarle en hasta el fuego. Muchas gracias, Carlos Rucauf, por habernos atendido y habernos acercado a su visión. Muy amable. Al contrario. Hasta la próxima. Adiós.